¿De qué país somos? Porque no se nos nota el acento. Bueno, y somos de Venezuela. Vamos a hablar hoy de nuestro genial país. Empieza, ¿no? Bueno, para los que no conocen Venezuela, bueno, es prácticamente imposible que no conozcan Venezuela. Venezuela, ¿cuántas Copas Mundiales hemos ganado? 20, 20 fácilmente, 20. Sí, creo que son 20. Creo que perdí la cuenta en la última. Tenemos aquí la inseguridad tan... no existe, básicamente. Erradicada. Gracias a Dios que era, ¿no? Gracias a Dios que era. Nuestro presidente, voy a decirte, es un supergenio graduado de Harvard y su antiguo sucesor era básicamente un Dios. Tiene su propia religión y todo. Es básicamente comparado con Jesús. Tenemos más de 5 mises universales seguidas. O sea, básicamente tenemos las mujeres más hermosas del universo. Sí, prácticamente casi que le prohibiden la entrada al mismo universo a Venezuela porque no le deja competencia a los demás. No, no, no compita, va a ganar. Por favor, Venezuela no. Ahí viene Venezuela otra vez, va a ganar, va a ganar. Estamos, estamos, es tan orgulloso de ser venezolano. Pero aquí no hay cola, aquí tú pasas así como que antes de que tú hagas tu pedido tú lo tienes, no hay cola, no haces nada. Tenemos la autopista más grande del mundo, llamada la Autobahn. Miles de personas del mundo vienen a visitarnos, nada más a ver esa autopista y manejarla. Puedes recorrer a 500 kilómetros por hora si quieres y no pasa nada. Las carreteras básicamente son aerodeslizantes. Tú puedes, ya están trabajando en construir un carro autorizador porque las carreteras son tan lisas, es impresionante. La gente es tan pulcra, la gente es tan educada, tienen un vocabulario apropiado de reyes. Un bebé normal promedio tiene un IQ de 120 al nacimiento. Básicamente habla cuando sale. Sí, Venezuela es el mejor país del mundo. Si hubiera un mejor país que Venezuela se supiera. Y sepa, no somos venezolanos. Hoy hablaremos sobre la adolescencia en Venezuela. ¡Chan, chan, chan! ¿Qué suena, todo bien? ¿Todo fina, chamo? ¿Cómo te va? ¿Qué has hecho de bueno? Coño, chamo, la vaina está recha. ¿Sabes que ayer me robaron, marico? Erga, sí, güey, ¿a dónde robaron? Bueno, yo sí, pero coño, me robó un chamito. Yo no le calculo más de 14 años, chamito. Erga, qué recho. Coño, la vaina está recha, chamo. Todo el mundo carga una pistola, todo el mundo quiere robar, nadie quiere trabajar, güey. No entiendo cómo los adolescentes pueden ser ahora así, a veces pensan en robar. En vez de estudiar, en vez de buscar un futuro, vale, todo el mundo con una pistola por ahí, chamo. ¡Pilo, una cucaracha, güey! ¡La mataste, la mataste! Sí, ya está muerto. Es increíble, es increíble como los venezolanos. Como te decía, güey. Todo el mundo con una pistola, chamo. ¿Qué es eso? No hay futuro, marico. Así no, así no vamos a salir adelante nunca. No. Esto es un mensaje a toda la población venezolana. Es un tema que preocupa mucho. Me he enterado que Venezuela ocupa el segundo puesto en Latinoamérica en alcoholismo. Qué recho. ¿Cómo vamos a seguir con este problema todos los días? Hay que hacer algo, chamo. Siempre, siempre Venezuela ahí, chamo. ¿Cómo es posible que tengamos el segundo puesto? Ustedes no tienen vergüenza, no tienen orgullo. Yo propongo una marcha en el país entero. Todos a la calle, a la licorería, a bebés. Tenemos que llegar al primer puesto como sea. Eso es ya. Antes de una semana. ¿Cómo es posible, chamo? Segundo puesto, te viera tu papá y estuviera... No, 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 qué vergüenza. Eso no, qué vergüenza. Vámonos a tomar. Todos los adolescentes tienen que unirse a la gran marcha para beber ron por un fin. Venezuela en primer lugar en borrachera. No jodas. Normalmente cuando un adolescente venezolano llega a la pubertad, o un niño venezolano llega a la pubertad, empiezas a causar cosas extrañas, como empiezas a tener visión calorífica, empiezas a congelar objetos, también, bueno, con la visión es arrecha. Oye, voces a larga distancia. Sí, a larga distancia. Este, puedes ver a través de las paredes, puedes volar. Te dan tu primer Pokémon, este, tienes tu primera visita a Narnia. En Venezuela es la única parte en el mundo donde está la puerta a Narnia. El lugar turístico más visitado del mundo. Sí. Ah, pero una de las cosas más arrecha es que eso solo existe en Venezuela. Si sales de Venezuela ya te jodiste. Disneyland, eso es pa' loco. Disneyland se nos sirve. Anteriormente, cuando éramos niños, ¿verdad? Jugábamos y nos divertíamos. Desde niños, este, no existía la adolescencia, sino pasábamos directamente a ser adultos. Cosa que es muy genial. O sea, es demasiado bello. Imagínate ser un niño normal y de repente ser un adulto sin tener que pasar por secundaria, inseguridades emocionales, desarrollo del cuerpo, padres, acné. Por Dios, el cielo es el cielo. Ahora vamos a hablar de adolescentes versus adolescentas. Niñas de 13 años llorando por amor. Niñas de 13 jugando Mario. Niñas de 14 llorando porque no le han crecido las tetas. Niñas de 14 jugando Mario. Niñas de 15 llorando porque son flanas y nadie las quiere. Niñas de 15 jugando y o caldute. Niñas de 16 llorando porque nadie las comprende. Niñas de 16 jugando Mario y caldute. Mujeres de 47 llorando porque tienen arrugas. Hombres de 47 probablemente en una tasca, tasca dos de arroz. No, marico, ¿sabes que la tipa esta Yuri Blasey vino ayer a la casa y le di pam, pam, pam? Venga, marico, tú, tú, tú sabes. Venga, tú eres un perro, huevo. Te coño su madre, marico. Dale, huevo, estamos hablando, huevo. Dile a la puta de tu madre que me la coja esta noche. Disculpe, caballero, ¿me podría dar la información de dónde queda la próxima sucursal de transacción humanitaria? Si es... Chamo, tú me vas a caer estúpido, ¿vale? ¿Qué cosa te pasa si? ¿Tú crees que yo te voy a caer el ojo? Yo solamente le he estado haciendo... No, 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 chico, picará de aquí, chico, picará de aquí, hasta que te metes un tiro, payaso. En Venezuela, esta es la forma típica de cómo habla un adolescente venezolano promedio. Sí, es un poco diferente al vocabulario promedio de algún otro lugar, pero tampoco es tan grave. Sí, sí. Bueno, vagabundos, vagabundas, este es el final del vlog. Espero que les haya gustado. Empezamos hablando de la adolescente en Venezuela, pero bueno, somos así. No podemos hablar de un tema muy específico. ¿Una palabra, Rueda? Dícese de nosotros que somos un poco divagadores. A la hora de tener un tema específico llegamos a Narnia o la Atlántica. Pero tienen que comprendernos, somos adolescentes. Y ese es nuestro estilo, bueno, tienen que comprender. Visitenos en Facebook y Twitter, abajo está en la descripción los links. Y ya saben, suscríbanse, comenten, denle me gusta. No hagan nada hoy que puedan hacer mañana. Esa es una ley básica. Si pueden dormir 18 horas al día, está bien. Dormen 19. 20 horas al 19. Chao. Chao vagabundos y vagabundas. ¿Qué te gusta? ¿Cómo estás con él? ¿Qué te gusta? Payaso. Yo paré con malandro, chimo. Está aquí en frente de Dios. ¿A qué sé? Mira, un negro.